Bienvenidos, mi nombre es Andrea Quintana y desde la redacción de Thomson Reuters gestionamos la realización de este podcast en donde el contador Darío Rakmilovich, especialista tributario, nos comenta los puntos más importantes de la sanción en senadores del proyecto de ley de medidas fiscales. Voy a comentar el proyecto que se aprobó en la Cámara de Senadores esta semana y que ahora va a bajar nuevamente a la Cámara de Diputados. En diputados va a tener que pasar por las comisiones, por todas las comisiones que había pasado previamente y es importante señalar que según la Constitución, la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, dependiendo de si se aprobó con mayoría absoluta o con mayoría simple, va a tener distintas opciones para poder, digamos, o dictar o si sancionar esa norma o no sancionarla. Y cuando hablamos de norma nos referimos a títulos, artículos, no a la norma completa. Entonces hay que analizar título por título o artículo por artículo según lo que se haya votado en senadores. En los casos que se obtuvo mayoría simple, si donde la mayoría de los presentes, por ejemplo, y, digamos, aprobándose la ley o rechazándose la ley, ahí la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de volver al texto original, digamos, al que había elevado a senadores, que había aprobado oportunamente. O puede no volver al, digamos, al proyecto original y aceptar o rechazar. Son tres opciones, ¿no? Aceptar, rechazar o volver al proyecto original. En los casos en que se haya la norma aprobado por mayoría, digamos, por mayoría no simple, sino por mayoría absoluta, es decir, dos terceras partes de los miembros, o unanimidad, como hay algunos casos, ahí el Cámara de Diputados tiene dos opciones nada más. O acepta o rechaza. No hay otra posibilidad. En el paquete fiscal, digamos, tenemos varios títulos. Eso me va a abocar a lo que tiene que ver con las normas sustantivas, que son seis títulos, ¿no? Después hay otras normas, un título que tiene que ver con la transparencia al consumidor, otro que tiene que ver con otras normas vinculado con regalías. Entonces, eso no voy a comentar. Voy a comentar, digamos, el título 1 al título 6 del paquete fiscal. El título 1 es moratoria, el título 2 es blanqueo. En estos dos casos tenemos la misma situación o similar, en donde se aprobó por mayoría, digamos, por mayoría, por más de dos terceras partes, o por ejemplo la moratoria, incluso por unanimidad. 72 votos a cero. El blanqueo también fue por unanimidad. Lo que sucede es que en el caso del blanqueo hubo, se han modificado, digamos, algunos artículos. Por ejemplo, la moratoria no se modificó respecto al proyecto que se había aprobado en la comisión, en el Senado. Pero el blanqueo sí sufrió modificaciones. Por ejemplo, se elimina el artículo 19. Ya había sufrido modificaciones respecto al proyecto de diputados, pero sufrió otras modificaciones. Por ejemplo, se eliminó el artículo 19, que daba la opción de adherir a los no residentes. Ese artículo no está más. Se elimina el capítulo 6, que era el artículo 35 a 40, que permitía hacer blanqueo de inmuebles en el país por parte de personas humanas o sucesiones indivisas cuando la titularidad fuera de una sociedad capital del país. Bueno, este blanqueo a nombre de terceros, para el caso de inmuebles, que había quedado previsto, fue eliminado también. Después se modifica el artículo 48, generando mayores supuestos de exclusión. Por ejemplo, personas que han tenido condenas por delitos económicos o por delitos penal tributario. Bueno, antes hablaba de segunda instancia, ahora dice con condena firme en primera instancia o sentencia no firme en segunda instancia, con lo cual es más exigente. O digamos, hay más amplitud en la exclusión, en definitiva. Se agregan otras causales, por ejemplo, personas jurídicas que son ejecutoras de beneficios sociales y sus órganos de gobierno en los últimos cinco años. Quienes recibieron planes sociales, excepto por temas de COVID. Sujetos que hayan investido el carácter de personas expuestas políticamente extranjeras. Digamos, son nuevos supuestos de exclusión, que también se prevé. En esos dos casos tenemos mayoría absoluta, en realidad unanimidad, con lo cual ahí lo que puede hacer diputados es solamente o aprueba el texto de senadores o no lo aprueba. Si no lo aprueba, digamos, no habría moratoria o no habría blanqueo. Lo más probable es que lo apruebe porque las normas no son reformas significativas al proyecto original y no tendría lógica rechazar estos dos títulos que se habían originado en la Cámara de Diputados y habían sido aprobados, digamos, en diputados. Después tenemos otros títulos, como ser el título 3, que se refiere a bienes personales, y el título 5, que se refiere a ganancias. Sobre estos dos, la particularidad es que se han producido, digamos, se han rechazado los proyectos. Es decir, se rechazó todos los artículos que tienen que ver con bienes personales. Y ahí teníamos el régimen de ingreso anticipado, teníamos cambios de alícuotas, de mínimo no imponible, etc. Estabilidad fiscal. Había un conjunto de normas que regulaban lo vinculado a bienes personales. Por 37 votos contra 35 se rechazó el título 3. Lo mismo sucede con ganancias, que ahí lo que preveía era la eliminación del impuesto cedular sobre ciertos ingresos de trabajo personal, una readecuación de una serie de normas. Un poco volvían al régimen anterior, a la ley 27.725 y al decreto 473 del 2013, con algunas modificaciones, por ejemplo, en las tablas de alícuotas, por ejemplo, en las deducciones personales, previendo, entre otras cosas, intereses de préstamos hipotecarios. Bueno, nuevamente, igual que en el caso de bienes personales, en este caso, 41 votos contra 31 se rechazó. Entonces, como se rechazó por mayoría simple, no mayoría calificada, entonces, diputado lo que puede hacer son tres cosas. O puede aceptar la versión de senadores, es decir, que quede sin efecto el título, o puede volver al proyecto original. De alguna manera, rechazar la decisión de la Cámara de Senadores y de esa manera volver al proyecto original. Esto, como fue un rechazo in totum de todo el título, se va a tratar todo el título, es decir, no es norma por norma. Lo que no puede hacer diputados es modificar puntualmente algunas normas. Puede volver, digamos, al proyecto original, en total o parcialmente, en algunas normas o en todas las normas, o, digamos, aceptar el rechazo del Senado, tal nuevamente, en algunas normas o en todas las normas. Con lo cual tienen, en estos casos, más libertad. Digamos que existe la posibilidad, y además surge cierta razonabilidad, que diputados vuelvan al proyecto original. Lo que no puede es introducir modificaciones a ese proyecto. Pero sí puede volver al proyecto original. Y podría volver parcialmente. Hay antecedentes de algunas leyes en la época de Menem, en donde se resolvió que había que tratar artículo por artículo. Es decir, no es la ley en su conjunto, sino puede ser que un artículo se vuelva al proyecto original y otro artículo se acepte el rechazo del Senado. Pero eso operaría como para todas las normas que hacen al título 3, que vienen personales, y al título 5, que es ganancias. Y finalmente tenemos los otros, el tercer conjunto, el tercer caso, que es el ITI, que es el título 4, que el ITI se deroga, con lo cual se restablece, de alguna manera, el impuesto a las ganancias para la venta de inmuebles de personas humanas, que estaban alcanzados por el ITI, adquiridos antes de enero del 2018. Ya esta norma existía en el proyecto de diputados y es aceptada por mayoría simple en el Senado, con lo cual diputados, acá no veo chance que haya algún cambio, porque están de acuerdo a las dos cámaras. No sería lógico que sea rechazado por el diputado. Esta norma seguramente que va, digamos, casi seguro, o la casi certeza que va a ser sancionada. Y lo mismo con el monotributo, en que ahí también se aprobó por mayoría simple. Entonces, en este caso, digamos, podría volver al proyecto original respecto a algunas modificaciones que hubo respecto en la comisión, las comisiones del Senado. Porque ahí es mayoría simple. Con lo cual ahí tenemos los casos todos trazados. Y puntualmente, digamos, lo que sí es muy interesante es que en el caso de la moratoria y del blanqueo, si bien con modificaciones fue aprobado por unanimidad en los dos casos, digamos, prácticamente no veo chances que no prospere, o sea, que no sea sancionado como ley. Lo mismo sucede con el ITI y con el monotributo. Lo que se va a discutir es ganancias y bienes personales. ¿Por qué? Porque ahí Cámara de Diputados sí va a tener que tomar una decisión si acepta las eliminaciones que hace el Senado o si vuelve al proyecto original. Y podría darse un caso intermedio, en lo cual se vuelve al proyecto original para ciertas normas, por ejemplo, respecto a la convalidación del decreto 473, o respecto al cambio del monto de las deducciones, y no para otros casos, ¿no? Que están en el mismo título, por ejemplo, lo que tiene que ver con la actividad petrolera, o lo que tiene que ver con el incremento de deducciones por intereses hipotecarios, o la derogación de algunas deducciones que tienen que ver con los viáticos, o con el curso de capacitación, etc. Es decir, podría haber un tratamiento caso por caso y no, digamos, en conjunto. Así que, bueno, creo que con esto se puede tener un pantallazo. En realidad, no es un análisis artículo por artículo, norma por norma, porque eso ya lo hicimos oportunamente cuando fue aprobado por la Cámara de Diputados. Acá lo que estamos viendo es, respecto al dictamen de comisión, que tenía algunos cambios respecto al, digamos, al proyecto de diputados, pero no eran muy sustanciales. Había algunos cambios en el blanqueo, había algunos cambios en ganancias, por ejemplo, en las provincias patagónicas. Ninguno de estos cambios era muy relevante. Había un cambio parcial en la alícuota de bienes personales. No obstante, lo más importante, me parece, la novedad más importante, son dos. Primero, que el blanqueo y la moratoria, digamos, casi con certeza van a ser ley. Y el segundo aspecto es que ganancias y bienes personales se va a dar una cierta, digamos, discusión y debate para, o convalidar el espíritu de senadores, y de esa manera que vuelva a la situación anterior, es decir, que no sea ley, o prevalecer el proyecto original, que existe esa posibilidad, volviendo sobre el proyecto por aprobado en diputados. ¡Gracias!